Música Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Arranca la música en Bebeto TV, ay mi madre, única presentación en televisión con su banda Raimundo Bueno, déjame decirte Bebeto que cuando tenemos a esta leyenda de la música, de la salsa Una orquesta que representa todo un país y nos representa todo lo que nos gusta de este género Yulay, ¿cómo se ven los muchachos antes de poncharlo para el aire? No, 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 déjeme mostrarles mi admiración porque es un grupo que yo admiro muchísimo Que consumó bastante su música, bueno, normalmente sus canciones románticas que me encantan Pero ellos se ven bien, aunque ellos me digan a mí, uno de ellos, uno de ellos Que me diga, pues que hubo mi amor Ay, a usted le gusta que le hablen colombiano Deja estar viendo esa novela colombiana Miren, miren Bebeto, si me dicen mamacita Si le dicen mamacita, aquí le decimos mami, dame una puerta que me dé un chichón, mira Mira, mira, dice que el paisa, el trombonista, la puede meter la vueltita esa La vueltita esa, dice, ah porque, oye, si Dios me está gustando aquí mucho Si, porque tú sabes por qué, verdad Esa novela, muchachos de Colombia Andan con las vacas los tigres, así cualquiera Ay, mamacita El problema de esa novela es que uno la está viendo Después ve la realidad de la mujer de uno al lado de un lío Ey, mi hermano, lo importante es que este grupo viene de Colombia Con mucho respeto, en el día de hoy Ya que la gente sabe que el pasado miércoles falleció la leyenda dominicana, Jory Ventura Entonces hay que decir, Rubio, que el espectáculo debe continuar Y que Jory se sentiría contento en el cielo con estos muchachos que están aquí A mí me gustaría también, Rubio, antes de eso Ya que le di la oportunidad a Yulay de admirar a los muchachos de Colombia ¿Qué le parecen los muchachos, ya que usted lo vio, Lorena? Señores, Bebeto, yo amo Colombia ¿Usted ha ido a Colombia? Quiero ir a Colombia ¿Y cómo usted la ama si no la ha visto? Bueno, amo la cultura colombiana Lo cariñoso que son ¿Lo cariñoso que son? Lo cariñoso que son al hablar, Bebeto Pero ve acá Claro, te dicen mamacita A las mujeres le dicen papacito Entonces nosotros somos parigüayos aquí Ah, pero nosotros somos parigüayos Y ella dice, mamacita No, ve acá, nosotros decimos Eh, hola, mami Entonces a ella le gusta decir mamacita No, no, pero con el acento ¿Con el acento? Ajá ¿Cómo que ella dice? Mamacita Hola, mamacita Es que yo no sé No, que yo Yo hablo dominicano Como los tigres, Rubi Ay, muy respetuoso también Sí, eso es Ay, Lorena Usted se sabe bien Nosotros Diablo, mami Esto sí está buena Eso es diferente Los lenguajes, compadre Sí, son diferentes Bebeto, para que nosotros Los hombres dominicanos Podamos estar al día Tenemos que ponerlo Estudiar colombiano Es como una mezcla Entre la elegancia Y como ser sutil Ajá No ser vulgar Seguimos Y como que le meten un ching de picantía Seguimos De sexy Como que Algo como que va Encendiendo a uno Poquito a poquito Ajá Lorena, ya Porque es un lío Ya Ya los tigres Están mirando Bueno, así no Bueno, Rubio Vámonos con el grupo Que tenemos aquí hoy En vivo En exclusiva En Bebeto TV Su propuesta musical Es un tributo A calidad y el buen gusto En 14TV Directo y en vivo Desde Colombia La obra maestra Del gran Jairo Varela Grupo Nietzsche En vivo Días que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y lloro la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Cagar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Pa' que sin besos Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su mando neco Nos pinte el cabello Si acabe lo bello Y los años Que no alemiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece que lo piense Siquiera de nuevo Estoy pensando Con tu lloriqueo No, no, no Que más no me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no No, no, no Estoy pensando No, no, no En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, no, no No, no, no 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 Música Estoy pensando Tú me enseñas el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Y sigo Sigue en vivo Única presentación Para la televisión En Bebeto TV Tenía que ser Grupo Nietzsche Desde Colombia Música Tú me dices que me amas con el ar Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan intimidad que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del pueblo Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame estar en tu jardín Dígame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como encerrar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a repetir Si me das eso que hacemos por bailar bien suavecí Quiero decirte por qué te amo al oír Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuela, me he confundido Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del pueblo Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como encerrar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a repetir Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en tu cuerpo y tus sentidos Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del pueblo Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como encerrar al cielo Si me dejas, te lo pido de rodillas Como poderes disimular Como poderes disimular Si tu recuerdo me lastima Que no sé cómo ocultarlo Como poderes disimular Si tu recuerdo me lastima Como quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros labios ardientes al vencer Con locuras sé que no te le encontrarás Como el río Juan lo va buscando al mar Y lo espera ahí en el fondo su lugar Sé que arriba en el cielo brillaré Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a pasar así Vivir con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encampricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me cantigas Que en ella te quedo Con ese mensaje Que en tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que te torpeé Y sin darme cuenta Se me fue Y yo sigo Tardido Grupo Nietzsche La que te torpeé De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero no estaré de guía Quiero tu beso Quiero el regreso Aunque me muere por eso Amor, amor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Soy necio Soy necio Soy necio De hablar muchachos Porque tienen Un tremendo equipo Yo quiero que ahora Sea Yulay Mira como yo la saco De abajo de la manga Que vaya A el que está aquí Mi amigo A Alex Que los ve Vaya Vaya Atención Felipito Dame una melopea De piano romántico Yo de verdad pensé que por la espera Me iban a tocar todos Ella es Yulay de San Juan de la Maguana Va a secar A ese moreno cuarto bate Alex Torres El hombre de pánico Ahí lo está secando Claro Los morenos también pueden Claro que sí Eso es de Colombia Míralo ahí Le veto Ay uniendo ¿Qué fue? No le hagas así tampoco Ese es un auténtico Nietzsche De Colombia Ay sí ¿Cómo te sientes Alex Torres Ahí con esa Con esa joven dominicana? Tengo que contestar A esa pregunta ¿verdad? A esa que ya le gusta Que a ustedes le hablen Ella se derrite Cuando tú hablas así No pero es que yo no hablo paisa Ella habló paisa Un ratito Eso es paisa Y los paisa son Sergio en el Bajo Y la vara Montoya ¿Qué hablan paisa? Aguante Aguante Mira Ella se llama Lorena Dámelo un saludito a Lorena Tú le dices Mira Lorena Déjame ver Pues Lorena Bien o no Bueno Bueno A ese es que le gusta A ese idiota rubio Ese bajito tiene una cara de tigre Muchachos Esos calvos son peligrosos Sí, cuidado Bebeto Dime Lorena Eso es amor A primera vista Ay mi madre Bueno Se la llevó el calvo para Colombia Bueno Con esa cotorra Que se acostumbre a cargar el bajo Y a cargar a Lorena ahora Ahora bien Les cuento Que pronto voy para allá Para Colombia Sí, para Colombia A darme un viajecito Atención hombre colombiano Ella quiere saludarlo Solamente el idioma Quiere conocer de ellos Bienvenidos muchachos Aquí a República Dominicana Bebeto TV Buenas tardes Hombre, muchísimas gracias De verdad Nosotros estamos felices Dichosos Ustedes no se imaginan La alegría tan grande Que tenemos en el corazón Sí De volver a visitar Esta maravillosa tierra Que tanto le ha dado A nuestra música Y que tanto cariño Con tanto cariño Ha recibido El legado del maestro Jairo Varela Alex Torres Ella me está preguntando A Dorita Lorena ¿Cómo se llama el morenito Que cansa la canción Que está pegado? No, no Yo quiero que No sé cómo se llama Yo quiero que él se lo diga En el micrófono A ella ¿Cuál es tu nombre, amigo mío? Bebeto, yo me llamo Luis Yo sé que sí Es para ellos Me entiendes loco Ay, el morenito Que canta el tema nuevo Ese es Luis Morena Los Luis son un misterio Los Luis son un misterio Está muy bien Muy chivirica Y un misterio rico Un misterio rico ¡Un niño! Ay, mi madre Pero verá, Bebeto Déjame decirte algo Que él Es de los pocos Que hablan español Dime, ¿qué vaina es? ¿Cómo es? Sí, desde aquí Dile, dile ¿Qué vaina es? ¿Qué es lo que es? Mira, yo te voy a decir una cosa Oye, oye, oye Si de casualidad Tú has venido aquí Para escuchar hablar A un colombiano Está equivocada Ahí está Bebeto, mira Felicitar a los muchachos El nombre del otro caballero Que son las damas Aquí está la maquillista Que vino temprano A ver a Grupo Nietzsche ¿Quieres saber el nombre Del otro caballero Del otro joven Que la pone en China? Capetillo bello Ay, astuque Tiene su huayna entre ellos Bebeto, mi nombre es Alejandro Maquillista Maquillista, Alejandro Él se llama Alejandro Gracias Alejandro El otro caballero Estoy así en vivo Yo soy de Barranquilla Tú eres de Barranquilla Ciudad Caliente Mi hermano Fui a Barranquilla Con la playa Encendía ahí Fito Echeverría ¿Cómo te llamas tú? Fito Echeverría Fito Echeverría A la mujer le gusta ese nombre Fito Bebeto, por eso no verlo Le gusta que no es nombre Es la contextura física Y la forma Ajá Esta vaina Esta vuelta a revoltear Rubio Esto lo tiene madre No importa Ese puede llamar No Lo importante es que ustedes Están gozando este programa Porque es diferente Esto es espontáneo Para la gente del pueblo Compadre Y eso es lo que nos gusta De esta tierra Que venimos a gozar Nos sentimos como si estuviéramos En casa Nos hacen sentir en familia Exactamente El compromiso esta noche En el Hotel Jaragua Alex Claro que sí Están todos cordialmente invitados Es más El que no vaya Pues tiene multa Tienen que llevar zapatos cómodos Porque van a bailar toda la noche Esta noche en el Hotel Jaragua Con el grupo Nietzsche Y el negrito Sergio Vargas El negrito de Villa Sergio Vargas Claro Mira Bebeto Felicitar a todos Por los premios Los láminas latinos Sí Y también al maestro Jesús Aguirre José Aguirre Que está con nosotros Director de la banda Verdugo ese Que es que compuso Las nueve canciones Y las arregló Las nueve de la producción Que obtuvo el Grammy Latino Y el Grammy Angloso Así que un aplauso para él Ok Felicidades ¿Cómo se montan estos cantantes? Chavaca Rubio Blondi Cuando ellos están acoplados En un grupo Y viene y se va un cantante Y le queda la tarea A ellos Entonces meter manos En ese cantante En tarima Rubio Cuando se tiene el talento Se sale al camino Inmediatamente Yo quiero aprovechar Que tú has puesto el tema Para felicitar Primero Alex Torres Con el tema Pánico Que lo convirtió En todo un suceso musical A nivel de América Latina Una interpretación Maravillosa Y el tema del momento Algo que se quede Sí En la voz de Luis Araque Que es definitivamente Un tema Yo te quiero felicitar Luis Porque tú Le pusiste el extra En cuanto a sentimientos Te entregaste en la canción Y cuando uno Te escucha Con esa sintonía De sentimiento De manifestación De amor Encentrado en esa canción Como si fuera una obra de teatro Uno dice Oye pero eso es lo que se llama Una pieza musical Primero el maestro José Aguirre Por la composición Y la orquestación De este fabuloso tema Es un álbum de referencia Es un álbum Que ustedes tienen que estar preparados Porque ese álbum Tiene todas las herramientas Para mantenerse Por un tiempo Prolongado Sí Yo recuerdo Por ejemplo La producción del grupo Nietzsche Del año 1987 Historia musical Cuando se reeditaron Muchos temas Del grupo Nietzsche En la voz de Tito Gómez Y eso fue Un álbum Que se cogió Prácticamente una década Y que se mantiene En el gusto del público Y para mí este álbum 40 aniversario Bueno ya tiene el reconocimiento De los premios Anglo Y premios Grammy Pero también la aceptación Del público Porque uno que trabaja En la cabina En el caso mío Y me excusen que hable En primera persona Que produzca un programa De radio Seis horas a la semana Que trabajo en las calles Poniendo música En la discoteca Ese es el termómetro Que uno tiene Y ahí uno evalúa Cuando una canción Cuando una producción discográfica Ha llegado acalado En el gusto del público Ustedes tienen un álbum Para permanecer Por un tiempo prolongado Ese tema Canciones viejas Canciones viejas Una pedra Eso es maravilloso Y hay un tema Y por eso Ha mantenido este grupo Con los más altos Estándares de calidad Congratulaciones para todos Un gran equipo Y que el pueblo Y toda Latinoamérica Y todos los amantes De la salsa Sigamos disfrutando De ese gran sacrificio Y esa entrega musical Como lo dije En la introducción Su propuesta musical Es un tributo A la calidad Y al buen gusto Adelante Yo quiero que los músicos Le den un aplauso Los músicos colombianos A este enciclo Piedra de la salsa Llamado Rubio Blondi De la República Dominicana El aplauso es para ustedes mismos Que se han ganado El reconocimiento del público En una prueba muy difícil Porque mantener Esa nave a flote Con la ausencia Del maestro Varela Sí, es duro No es tarea fácil Al cuerpo técnico Diría uno A sus hijos A sus hijos A Yanira A su hermano Y a toda la gente Que detrás de las cámaras Detrás del sonido De la música Hacen el gran trabajo Y el gran esfuerzo Y sobre todo el maestro José Aguirre Que ha hecho un trabajo Maravilloso Histórico Dirigiendo esta banda Y produciéndole Y manteniendo la armonía Y el trabajo en equipo Bueno Rubio Eso es admirable Ellos van para Puerto Rico Atención Puerto Rico Que nos ve por Mega TV Atención Ayuya Atención Lares Atención Piñones Atención Humacao Vega Baja Vega Alta Mayagüez Atención Mayagüez En la costa El grupo Nietzsche Llega a Puerto Rico ¿Cuándo llegan allá maestro? Bueno tenemos Dime amable Tenemos El mes de noviembre En noviembre Aún no recuerdo bien La fecha exacta Yanira 25 de noviembre Atención Puerto Rico El 25 de noviembre Aterriza El grupo Nietzsche En Puerto Rico Y en abril Regresan A República Dominicana Ay mi madre Lo que le gusta a las mujeres Compadre Quiere la experiencia Entonces muchachos Lamentablemente Falleció Yoni Ventura Ustedes llegando Del aeropuerto Aquí Su pesar Yo lo vi ahí En la rueda de prensa Hablando sobre Sobre el tema El legado de Yoni Ventura ¿Cómo impactó en Colombia Yoni Ventura? Luis Totalmente A Yoni Ventura lo amaba Lo ama Sí Lo amamos Sí Fue un referente Y fue un estandarte En la música latina No tanto en la música latina En general Sí Merengue obviamente Fue un antes Fue algo antes Y algo después Del maestro Yoni Ventura ¿Qué tema Llegó allá fuerte A Colombia Que el maestro Más consagrados ¿Qué pasó Willen ahí? Que el maestro José Aguirre Pueda recordar así Un tema duro en Colombia Que impactara con Yoni Ventura Y que usted por lo menos Dijera Vamos a hacer algo De Yoni Ventura Maestro Hay algo muy Muy grande Para nosotros Bueno Llegar a la República Dominicana Justo en este momento Nos devuelve mucho A la muerte del maestro Jairo Porque es un personaje De así mismo Sí Así mismo vivió Colombia La muerte del maestro Jairo Varela Y nosotros Sí Jairo adoraba Al maestro Yoni Ventura Eran muy amigos Wow Y Jairo lo tenía Como un referente Muy 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 importante Entonces Para nosotros Eh Eh Yo digo que un artista Así de grande Como Yoni Ventura Como Jairo Varela No se recuerda No se debe recordar Con tristeza Se debe recordar cantando Correcto Porque son artistas Que vinieron a dar Mucho en este mundo Y recordarlos Con tristeza no va Hay que recordarlos alegres En Colombia Hay unos referentes Muy importantes Como Patacón Pisao Que es una canción colombiana Obviamente Patacón Pisao Pero que No tiene usted algo De Patacón Pisao En su grupo Nunca hizo Un chinde de Patacón Pisao Con Nietzsche Esto es improvisado Vamos a ver Vamos a ver si El maestro Aguirre Dice Pero esto Te voy a hacer un chinde De Yoni Ventura Pero Yo quería puntualizar Maestro Aguirre Que el maestro Yoni Ventura Desde sus inicios En la música Incorporó En su repertorio Grandes clásicos De la música popular Colombiana Como El clásico La piragua Del maestro José Barros Era la piragua De Bülent Sí Ese es un tema clásico De la música popular Colombiana El tema Macondo La hizo una versión Yoni Ventura También Correcto Hizo mucha música Colombiana Ahí está ese hermandate De la cultura colombiana Con la cultura dominicana Correcto Son tantos Los referentes Para nosotros De la música dominicana Pero obviamente El más grande Uno de los más grandes Es el maestro Yoni Ventura Hay un tema dilema Que en Cali Ese dilema Ese tema En Cali Es obligado En toda la rumba En todo lado Y así mismo Merenguero hasta la tambora Bueno Tanta música ¿Pudiera el grupo Nietzsche En estas nueve etapas Con esta partida física Yoni Ventura Adaptar O hacer un popurri Yoni Ventura De esos de ustedes Pero en salsa Es maestro Ahí está Yanira De cara al futuro Claro De cara al futuro Con esos muchachos Esos cantantes Como Alex Torres Luis y los muchachos Una producción Con un popurri Yoni Ventura Sería un palo Con el grupo Nietzsche Yo creo Sin yo ser la persona Que define las cosas De Nietzsche Sino Yanira Que es la cabeza De la compañía Obviamente yo En el área artística Y musical Me comprometo A hacer eso El aplauso Bueno Una primicia rubio Sí, sí El tema El tema que trajo a colación El maestro José Aguirre Dilema Es un clásico Del cancionero popular dominicano De la autoría De Juan Locuar Compositor de Puerto Plata Dominicano Una aluminaria Del arte popular nuestro Al que Yoni Ventura Le hizo Una transcripción En una salsa moruna Y la convirtió En todo un suceso musical En Colombia Venezuela Fuera de República Dominicana Fue un gran éxito Gracias por recordar Ese gran clásico Esa canción Sí Caballero de Enciclopedia Disculpe Sí, Caballero de Enciclopedia Sí, porque No, no, no No, maestro Esa canción Era un referente para Jairo Siempre que Jairo tenía canciones referentes De mucha gente Y esa canción Era un referente De él siempre Que estábamos haciendo Arreglos y cosas Él recordaba mucho Eso Y a Johnny Ventura Como un personaje Sumamente importante En su vida Lo quiso mucho Lo quiso mucho Y estoy seguro Que de estar Hoy aquí con nosotros Jairo estaría Muy dolido Pero a la vez Estaría Digamos que para nosotros Es una importancia muy grande Estar en este día En República Dominicana Por lo que pasa Quisiéramos de pronto Improvisar alguna cosa Es muy difícil Porque en el grupo Hay muchos muchachos Es difícil improvisar algo Esto es en vivo Esto es República Dominicana La mata de la improvisación Aguirre Usted puede hacer lo que usted quiera Aquí, ¿verdad rubio? Esto es en vivo Es amable Sí, esta noche la gente Para que la gente vea Su talentazo Un maestro Que tuvo la capacidad De hacer una producción Donde gana Grammy Latino Gracias Rosajón Nueve temas No va a poder arreglar algo Maestro Ah, no, está bien, está bien Mira, a lo que pasa Lo ponen aquí un rubio Vamos a ver un testimonio De Andy Montañez A lo que él coordina ahí Cuando estuvo aquí Y le pregunté ese día A Andy Montañez Sobre Llora y Ventura Adelante Daniel Vamos a ver Vamos a ver Daniel Bueno A lo que llega eso Ahí está Solo, hombre El Grupo Nietzsche A ver Dale, para allá El Mario de Bosepa Solo come pecajo El Mario de Bosepa Solo come pecajo Y quiere que le den Su pecaro guisaro Y se paró de la mesa Y se vio el perracao Y se paró de la mesa A quitar el perracao A mí me da mi pecaro guisaro A mí me da mi pecao A mí me da mi pecao guisaro A mí me da mi pecao El perracao guisaro Y el Batacón Pisa Y el Batacón Pisa Y el Batacón Pisa Pisa Johnny Ventura es mi hermano del alma Mi hermano del alma Johnny Ventura Tengo recuerdos gratos de él Siempre cuando hicimos el aniversario mío El viejo de República Dominicana A participar en mi aniversario Y de hecho tenemos en la casa Mi esposa y yo Una mecedora De mimbre Que él le envió a mi gemelo Dice Alfred y Andrea Un regalo de Johnny Ventura Johnny donde esté Mi abrazo para ti hermano ¿Cuál fue el impacto de Johnny Ventura en Puerto Rico Don Andy? Johnny Ventura Y cuando Johnny Ventura Y el gran combo Esa era la combinación perfecta Viajábamos por donde quiera en Estados Unidos En el mismo autobús Haciendo chistes Y haciendo música bien buena Johnny es mi hermano del alma Bueno, eso fue en vida Rubio Que le preguntamos a Andy Que qué opinaba de Johnny Ventura Cuando Johnny estaba vivo Entiendes, eso es lo importante Preguntándose a Gloria Cuando está vivo el artista Que qué opina de él Porque es muy fácil ahora ¿Entiendes? Es decir, no es cierto Pero es en vida Que hay que valorizar a las personas Bueno, así mismo es Eso ha pasado en varias ocasiones En este programa Bebeto TV Con varias entrevistas que hemos hecho Y qué bueno Tienes esos bonitos recuerdos De Johnny Ventura Exactamente Bueno, muchachones Muchísimas gracias por estar aquí El compromiso de esta noche En el Hotel Jaragua Junto a Sergio Vargas Y esta presentación Aquí está todo el mundo El estudio está lleno Reventado Rubio A Fe Gutiérrez La maquillista Está el tío Wow Está Kelvin de la bodega Mucha gente viendo Grupo Ninja aquí Porque tú sabes Que es difícil El Jaragua Amable Porque no hay muchas locaciones Ya para esta noche Lo importante es que Eso está lleno Ya quedan pocas localidades Y la gente puede motivarse Y llamar al número De huepa tickets CCN y Humbo Nacional Muchachones Muchísimas gracias por estar aquí Repúblico Acá Los quiere a ustedes Gracias mil, gracias Nos fuimos Par de temas y nos fuimos Dale Rubio Haciendo historia En Catorce TV Grupo Ninja Nos fuimos Mayulay En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue Cartagena Contempló la tierra No se calmaron Las olas del mar No hubo flores En mi sepultura A mi dolor Le encontré la cura La iglesia está en la plaza La calle queda La calle queda La calle sigue oscura Y nadie acusó al alcalde Por hacer con el disco Travesura No se acabó la mañana El campo sigue verde Y el campo sigue verde Y plana la llanura No se cayó Mi perro Todo lo pago Cuida Cuanto de oro Cuanto de oro Cuanto de oro No se acabó la llanura No se acabó la llanura Que aún sigue hablando De todas las señoras Y ya amanece Y ya amanece y luce la aurora Y no deja de salir el sol No causó el efecto No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más De lo que creíste Hoy sí se falta Cuando te fuiste Y no sentí la ira Que pasa lenta No Que es la que haces trajo Y con el tiempo aumenta Solo trata de olvidar Y más faltaba El trago amargo Que tú me dabas No cambió el horario El tren de siete riega El pan trae el diario No se paró la mula Que el arado arrastra Y la pobre sigue duda Más tarde está el visón Porque llega todo a tiempo Atrae el corte Para una princesa Un beso En sueños de un plebeyo Que haya en el norte Tú veías las estrellas La luna en otro sitio Sigue bella En pleno verano Marbella En el mismo lugar Sigue cartagena No causó el efecto Que imaginaste No me hizo el daño Que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Inocente y la gira Que pasa al encanto Que es la que haces trajo Y con el tiempo aumenta Solo trata de olvidar Y más faltaba El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas En el mismo lugar En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Que lo diría Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya comprobé que sin ti No te vuelvo a llorar Sigue cartagena Con la misma playa Y no deja de brillar el sol Con la misma arena El trago marca las doce Por la misma puerta del reloj En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Yo no veo que se mueva Con la misma arena Y con la misma arena La topa sigue vigilante Sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de beso Tengo motivos Para estar en paz conmigo Tengo suficientes razones de beso Para no pensarte Para no extrañarte Para no soñarte Tengo suficientes razones de beso ¿Quién, quién, quién? Dice que no puedo defenderme Tengo suficientes razones de beso Tengo suficientes razones de beso Como yo sufrí por ti Nadie daba nada Tengo suficientes razones de beso Pero, pero, pero por mi camino voy Aunque mucho me haya dolido Tengo suficientes razones de beso Se me olvidó, ya no te quiero María mulata, María mulata, María mulata Te paso que hiciste razón en este peso Ay, 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 ay Es una presentación exclusiva en Bebeto TV Quiero agradecer a Amable Valenzuela, Felipito Dame un camarazo ahí ahogando A mi amigo Amable Que siempre en todos mis proyectos está presente Apoyando, Amable, te quiero mucho hermano Gracias por apoyarme en todo lo que hago Ahí está también Cristian Rojas y Aimé Al ladito disfrutando de este conciertazo Viene un tema nuevo ahora Que lo canta Alex Torres Que es todo una sensación, Yulay Ay, así es, y a mí me encanta Así que vamos a disfrutar de él Canciones viejas de Grupo Nietzsche En Bebeto TV ¡Suelta la Joaquín! Voy a buscar el cerro más cercano Y mis pulmones voy a llenar Del aire de mi hermosa tierra En la que mis abuelos me dieron a heredar Hoy tengo a flor de piel la nostal De un pueblo que un día dejé atrás Hoy que regreso siento en el alma Bellas melodías y quiero cantar Voy a cantar canciones viejas Las que cantaban papá Las que tantas veces le escuché silbar Las que tantas veces le escuché silbar Las que desde mí voy a cantar a papá Y se las voy a cantar, se las voy a dedicar Las que tantas veces le escuché silbar Aún conservo y tanto el paúl Testigo de tantos parajes sin sol El rosario de mamá Y la guitarra que papá me dio Tantas lunas de espigas y amores Algunos furtivos y oníricas pasiones Tantos soles que han quemado la espalda De nuestros ancestros abuelos y mayores Hay tantos soles que ya se fueron Hay tantos sueños que se diluyeron Tantos caminos que se perdieron Y tantos nuestros allá del cielo Y se las voy a cantar, se las voy a dedicar Las que tantas veces le escuché silbar Las que tantas veces le escuché silbar Las que desde niño le oí a cantar a papá Melodías que brotan de la tierra Cantos que dejaron los pueblos Estas y dolores se juntieron Y quedaron en el alma de mi pueblo Son de la trato y la yesca Son del firme y de tu nariz Son los cantos de mi abuela De mi gente negara, de mi gente pura Son de tu mano y de guapi Son del charco y son en veras Son de la sierra y el valle Donde el sol se asoma y te inspira a cantar Son de la trato y la yesca Son del firme y de tu nariz Dentro de tu suelo están mis sueños Ahí pacifico de mis amores Son de la tierra y cantos que dejaron los pueblos Estas y dolores se juntieron Y quedaron en el alma de mi pueblo Son de la trato y la yesca Son del firme y de tu nariz Melodías, cantos, alabaos y arrullón Tambores que trascenden sentimiento y dulzura Son de tu mano y de guapi Son del charco y son en veras Si Dios me prestara huida Yo seguiré cantando a mi tierra siempre y a mi manera Son de la trato y la yesca Son del firme y de tu nariz ¡Wow! Gracias Grupo Nietzsche Un tablazo de presentación ¡Bye, bye!